Suena Y conquistando corazones Superbiposo en la tregua Grita ven, prende la vela Negrita ven, prende la vela Que va a empezar la cumbia en Marbella Cerca del mar, bajo las estrellas Prende la vela De la cumbiamba Negrita bella Prende la vela ¡A bailar, Gonzalo! ¡A bailar, Gonzalo! Superbiposo en la tregua ¡A bailar, Gonzalo! ¡A bailar, Gonzalo! Ritmo y movimientos Kaita y tambor Ritmo y movimientos Prende la vela De la cumbiamba Negrita bella Prende la vela Y vamos a bailar Con la tregua Chau ! ¿A bailar, Gonzalo? ¿A bailar, Gonzalo? Prende la vela